Gracias. Gracias. Pues evidentemente la bondad del proyecto y combatir a aquellas que no son tan bondades. Lo que sí es verdad es que es una cuestión que tiene un amplio respaldo y todos los estudios previos y posteriores han demostrado pues la bondad de este proyecto. Y tres datos simplemente para tener algunas otras cuestiones claras también. Va a permitir un 20% de ahorro al año. Eso significa 122 millones de euros, nada más y nada menos. Bueno, 122 millones de euros que se podrán reinvertir en otras cuestiones y aparte de eso va a contribuir a tener un casi 50% de energías renovables y energías limpias en Gran Canaria de aquí al año 2026. Por tanto, son tres datos que vienen a ahondar y que reitero, como mismo decía antes, no significa que esta sea la única vía, la única solución y la única alternativa de futuro que tengamos para tener un futuro sostenible y limpio. Evidentemente habrá que implementar más. Yo pienso que estamos en un camino adecuado y es evidente también una cosa. Un proyecto de esta envergadura sería irrisorio que nos generara también controversia, que nos generara opiniones encontradas. Pero yo particularmente creo que donde hay opiniones, de donde hay, digamos, en ese sentido, discusión objetiva, discusión positiva, nace precisamente luz, nace precisamente perspectiva de futuro o no para las cosas. En este caso la ha habido, la vamos a implementar y seguiremos adelante buscando más alternativas de futuro y afortunadamente están saliendo muchas más. Yo pienso, mire, sin ir más lejos, no me había planteado nunca comprar un coche eléctrico o adquirir un coche eléctrico o híbrido que tenga las dos cosas. Cada vez me lo planteo más. Me lo planteo, pero ya no por una cuestión de que se vaya a acabar el combustible, que es algo que preocupaba a la gente, sino porque también toda la conciencia que se está generando hacia modelos sostenibles, así que uno también vaya haciendo su propio ejercicio de autodisciplina. La situación económica que tenemos no está al alcance de todos los bolsillos de un coche eléctrico. Pero por eso es bueno... Y el incremento de la energía eléctrica que es... Por eso es bueno, a ver, es bueno, primero, ir hacia fuentes energéticas que sean cada vez más sostenibles, que cuesten menos perras a los bolsillos de la gente. Segundo, entre más ofertas de vehículos eléctricos, ya pueden ser patinetas, bicicletas, coches hay, motos, mayor también va a ser la competencia y por tanto se van a abaratar. No es lo mismo que haya nada más que un solo fabricante y todo el mundo tenga que ir a morir a ese, a que ya lo tengan todos y se normalice la oferta. Evidentemente no estamos en un momento en que los vehículos sean asequibles para todos los bolsillos, pero estamos en el camino y que dentro de un futuro próximo lo sea. Evidentemente si no se implementa una cosa, eso es como un carril bici. La gente dice que no tiene sentido un carril bici. ¿Por qué se pone el carril bici y al momento hay gente usándolo? En cualquier sitio. Es una cuestión que hay que plantearse. Las infraestructuras si no se ponen a uso y disposición de la gente no se van a usar. Si no se promueven las políticas no se van a implementar nunca y generará rechazo en mayor o mayor medida si no se promueven. Esos son los grandes debates que se abre. Yo lo que te diría es que en Canarias desgraciadamente la sobrepoblación del territorio es ya acuciante y lo de las bicis. Es que ya hay gente para todo, como decían los andaluces. Hay gente para todo. Pones bici, va a haber gente para las bicis, patinetes y demás. Con lo cual el ejemplo está bien traído en la zona baja de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un ejemplo de que la bicicleta, la citicleta que le llaman, que es un elemento limpio y sostenible, funciona muy bien en la parte baja pero para donde la parte alta, por ejemplo, les crea cierto sesgo. Porque no se puede, si no eres induraino, subes por Las Siete Palmas directamente. Pero bueno, el caso es que la divulgación, yo entiendo que tú me digas que es sencillo acceder a las páginas de divulgación sobre la presa. Es cierto, es facilísimo. Entras y hay mil vídeos de YouTube, mil historias, a lo que no tienes acceso a las controversias que crea esa presa. Con lo cual las campañas divulgativas, y las entiendo, no las estoy criticando. ¿Por qué? Porque evidentemente uno vende su producto. Si es un producto Nueva Canaria y es un producto que creen en ellos, tienen el deber de divulgarlo. Eso no cabe ni la menor duda, nadie se va a meter con eso. Pero sí es verdad que he hecho en falta esa incidencia de las personas. Por ejemplo, no conocía el informe de salud pública, eso no está colgado en sus campañas divulgativas, con lo cual me fue imposible descubrirlo. Ni ciertos aspectos que estoy escuchando en ciertos sectores de los verdes, de las personas de la zona y demás. No se nos puede tratar como niños chicos. Estamos en una sociedad que ya bastante está infantilizada, como para que nos vendan un proyecto, sin decirnos los pros y los contras. Y no hay que tener miedo a los contras, porque eso es lo que hay que solventar como sociedad. Si no tenemos nunca contras, no tendremos ninguna labor social que desarrollar. Es decir, a don Antonio Morales, pues lamento mucho que le hayan hecho una campaña mediática en contra, la verdad, porque no creo que se la merezca. Pero sí es verdad que nos está tratando como niños pequeños. Nos está diciendo los pros, pero no los contras. Y los contras siempre hay, hay un coste. Tendremos un beneficio, y ese lo conozco, porque está en las páginas. Pero el coste no me ha quedado tan claro. Y eso es lo que echo de menos en este proyecto. Aparte, ya decía, de los que los 500 millones van a revertir, sobre todo, o los 400 millones en red eléctrica. Y echo de menos que participara más la economía local. Sobre todo en el momento que vivimos de tanta dificultad, donde la inversión pública va a ser necesaria. Y esto lo dice un liberal, que ya queda un poco regular. Pero sí es verdad que en ciertos momentos, hasta la política keynesiana tiene que tener su espacio. Ahora mismo es el momento justo de reactivar la sociedad. Pero también hay que evitar el infantilismo de la sociedad. Hay que contarle la realidad tal como es. Es cruda. No le podemos decir, vamos a hacer esto, y no decirle qué van a pagar a cambio. Porque los parajes naturales que se van a invadir, la gente lo tiene que conocer también. Y opinar, no pasa nada. Opinarán en pro o en contra. Que eso es la democracia. Y eso sí que lo he hecho en falta. Un dato simplemente con respecto a las bicicletas de la zona alta. Me sorprendió el otro día, en una tertulia social, me dijo un amigacho que compró una bicicleta con la que llevó el otro día a no sé qué sitio de la cumbre. Es una bicicleta con la ayuda del pedaleo y toda la historia esta. Tiene que dar pedaleo. No es una moto. Pero que con la ayuda del pedaleo... Sí, pero con la edad, el peso sube y cada una bicicleta ya no está. Es verdad que le costó lo suyo. Le costó unos cuantos euros. Amén. Pero es verdad que el cabildo también ha sacado ahora una subvención que se puede solicitar durante todo el año para adquirir vehículos sostenibles. En este caso, patinetes y bicicletas. Se puede solicitar durante todo el año. Tiene unas connotaciones, unas cuantías, pero avanzamos. Por lo menos ya no nos cuesta el total, nos cuesta la mitad o una cosa así. Siempre que sea que no sea competición. A mí lo que me sorprende muchas veces son las posturas de los políticos. Y hay claramente quien está ahora actualmente en el gobierno de las Palmas de Gran Canaria donde se han puesto los carriles y se han llevado a cabo en esta legislatura conformada por los partidos que han estado en la anterior y en esta legislatura. los cuales en la anterior legislatura que estaba otra formación política estaban totalmente en contra. Yo eso, alguien que me lo explique, porque antes era malo y ahora es muy bueno. Y porque antes la bicicleta era un capricho del alcalde y ahora la bicicleta no es un capricho del alto alcalde. Y eso alguien lo tendrá que explicar. Pero la hemeroteca está ahí. Le voy a dejar la hemeroteca porque se va a llevar usted una grata sorpresa. Yo por eso, lo decía antes, creo, soy partidario de las políticas proactivas. Si alguien presenta un problema, también que presenta una solución. No a cada solución un problema, sino a cada problema una solución. Y las políticas, y más en Canarias, que es un detalle casi que desgraciadamente o lamentablemente no define, tenemos políticas reactivas. Siempre estamos reaccionando a lo que hace el otro político. Cuando lo ideal, lo utópico, sería que fuéramos políticas proactivas. Es decir, que siempre estuviéramos proponiendo. Pero la contradicción es que cuando estás en la oposición es malo, pero cuando estás en el gobierno es bueno. Oiga, o es buena la bicicleta o es mala la bicicleta. Eso es según la bancada que está sentada. O el cambio de bicicleta. Pero bien, eso sería otro debate, Gabriel. Pero ahí, fíjense por las posturas y los cambios y los giros, hemos visto ahora un giro por parte del propio presidente del gobierno de España, en ese caso, en las declaraciones del Sahara, en el cual se ha montado ahí la Marimorena. Y estamos acostumbrados, hombre, esperábamos más de Garzón, pero en este caso fue Sánchez que la ha tomado en la delante. Bueno, en este caso, a lo mejor tampoco estoy muy de acuerdo contigo, porque realmente el presidente no se sabe muy bien lo que ha hecho porque no lo ha sabido explicar todavía de forma amplia. Es decir, nos hemos enterado por una carta de un señor en Marruecos que define lo que dice el presidente sobre lo que está pasando en Sáhara cambiando la política exterior de España de las últimas décadas. Evidentemente, ya no solo por el hecho en sí sobre Sáhara, si tiene que ser una provincia de Marruecos o no, es decir, ese sería un tema de fondo que sería largo de contar, pero ya yo casi voy más a la forma. Creo que ningún político está en la capacidad de cambiar una política económica en un país sin contar con un amplio consenso de las demás fuerzas. Es un tema que a mí me admira mucho de los alemanes, que ellos se pelean internamente y realmente se tiran los trastos, como está mandado en política. Pero, sin embargo, salen al exterior y son todo una única política y son frentistas frente a todo el que vaya contra Alemania. En España no. En España somos capaces de hacer política con la política exterior. Yo creo que las políticas sobre el Sáhara estaban marcadas. El señor Sánchez, de hecho, era muy pro-saharaui, en el sentido de que él defendía la independencia, la autodeterminación del pueblo saharaui. Llega al gobierno, se levanta una mañana y decide que, en medio de la mayor crisis gasística que hemos sufrido en Europa, va a mosquear a nuestros vecinos argelinos, que son los que nos sirven el gas, cambiando una política económica sin dar explicaciones absolutamente a nadie. ya de, digamos, depender un poco de la arbitrariedad del estado de ánimo de un presidente, porque yo no creo que eso haya sido consensuado con nadie, que yo sepa, que ni siquiera ha salido a explicarlo, a dar las explicaciones suficientes para que todos tengamos una base y podamos crearnos una opinión sobre lo que está haciendo, porque realmente es inconcebible, pues me parece que es un defecto de forma al que, lamentablemente, también nos estamos acostumbrando últimamente a gobernar a golpe de Real Decreto Ley, algo que él mismo también, abundando un poquito en esa inconsistencia sobre las opiniones presidenciales, se quejaba de que el gobierno anterior de Rajoy hacía acceso-uso de ese tipo de herramientas, ¿no? Y sin embargo, estamos casi cada día echando mano de aquello que criticaban antes de ayer. Pero volviendo al Sáhara, te digo, realmente la gente dice que estamos cambiando de política, pero tendrán que venir a contárnoslo en serio, o sea, no nos pueden tratar otra vez lo que decía antes, como niños pequeños, y decir, esta mañana se me apareció una luz y directamente le mandé una carta al señor de Marruecos. No sé si la vía de la carta está, digamos, considerada como elemento diplomático, pero hasta donde yo sé, eso era Navidad, demasiado informal para cambiar la política exterior de un país, ¿no? Bueno. Señor Macías. Hombre, para nosotros esto ha supuesto una traición muy grande a los intereses que legítimamente defendió el pueblo saharaui a lo largo de su historia. Nosotros no podemos estar de acuerdo con que un presidente de un giro de este tipo, todavía estamos esperando saber por qué, pero sobre todo, como decía Sisto, por el tema de las formas. Es que, vamos a ver, la única cuestión que prevalece sobre esto es la legalidad internacional. La legalidad internacional está dictada por la ONU a través de sus diferentes resoluciones, va avalada por el Tribunal de La Haya, avalada por posteriores acuerdos europeos, y aquí se ha vulnerado de una manera flagrante esa legalidad. Es que todavía no sabemos el por qué, pero lo peor también son las formas. Nosotros hemos mostrado nuestro total rechazo porque es que ha aparejado a esto, es que se ha puesto hasta el nombre de Canarias encima de la mesa. O sea, el Estado español es la potencia administradora de Iure, aunque no lo quieran reconocer, es la potencia administradora del Sahara. Y lo que no puede ser es que quien tiene que ser principal valedor de los intereses, pero sobre todo de los legítimos derechos reconocidos internacionalmente por la ONU, de un pueblo, se posicione precisamente al lado de la fuerza opresora, de la fuerza que pretende apoderarse de algo que no es suyo, como ha intentado hacer con nuestras aguas territoriales, como ha intentado hacer con nuestras minas submarinas. Es que todavía nosotros, nosotros no alcanzamos a comprender, hay tiempo para rectificar, como es evidente, hay margen para rectificar, pero estamos esperando para ver qué motivo es el que ha tenido el presidente para tomar una decisión de una forma bastante unipersonal. Señor Pérez. Bueno, un poco en la línea de lo que estamos aquí comentándose, la verdad que la toma de decisión o la propuesta, primero como nos hemos enterado, que nos enteramos por Marruecos, que dice que recibió una carta del presidente del gobierno español, cuando esa decisión no se planteó en el Parlamento, un poco para debatirla, aunque cuando luego la intentó explicar, recibió prácticamente el voto en contra y el castigo por parte de, hasta las propias forzas políticas que gobiernan con él, pues nos demuestra una vez más la deriva de la política exterior española. Ha ido demostrando que cada vez estamos teniendo menos peso exterior y decisiones como esta nos demuestra una debilidad hacia Europa, de que no entendible de ese cambio, de no seguir el proceso marcado por la ONU, por las resoluciones tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en este campo, y aceptar ese plan de autonomía para el Sahara propuesto por Marruecos, como si fuera un sistema de contentar a Marruecos o de sometimiento a Marruecos. ¿Entiendes? Se pone en la balanza el tema de Ceuta y Melilla como posibles causas, el tema del control de las migraciones, que coincidencia, que cuando siempre hay un conflicto de Europa o España con Marruecos, el nivel de flujo de inmigrantes es bestial, ¿no? Y cuando hay compensaciones pues se paraliza, ¿no? Son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Pero esa debilidad de la política exterior española nos condiciona en muchas tomas de decisiones. Y es más, como también se comentó aquí, nos pone en una situación de papa caliente en una zona con ese triángulo del Magré, Argelia, Marruecos, frente polisario, con Canarias al lado. Destino turístico seguro, destino de nivel de desarrollo europeo, considerado a nivel mundial como un destino muy aceptable y una potencia turística, ¿por qué no decirlo? Y que nos podemos poner en un movimiento de ajedrez complicado. Yo creo que ese es el movimiento de ataque de Pedro Sánchez para intentar justificar y conseguir otra vez recuperar las relaciones con Marruecos puede ser una jugada fallida y nos puede poner en un problema enorme. Y además, tú decías un tema también importante. Ahora mismo, España podría ser un elemento fundamental en el aporte de gas de Argelia a toda Europa con ese gaseducto que tendría que pasar para llegar a España y que podemos tener problemas y que Argelia, aunque no ha dicho nada, pero todos sabemos cómo funcionan estos países del Magré, tomarán sus decisiones, pues ya se está planteando encarecer el tema del gas, ya va a ser un condicionante más para encarecer la energía y lo que hablábamos antes de la situación. Por tanto, son decisiones desde el minuto uno no entendibles que un presidente del gobierno cambie de forma drástica, aunque luego diga que ya se venía haciendo por presidentes anteriores, pero esos presidentes anteriores no tomaron la decisión ni se lanzaron al vacío como ha hecho el señor Sánchez. Eso es condicionante del momento que tú muestras debilidad a un país con el que estamos en eterno conflicto va a ser aprovechado de forma constante porque ya sabe que eres débil y sobre todo la situación internacional que puede generar a postulación contra de resoluciones determinadas por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema del derecho al referendo para la autodeterminación del pueblo saharaui. Yo creo que nos condiciona de forma importante la política exterior y sobre todo generar un conflicto en nuestra zona. Nos condiciona y nos perjudica. No olvidemos que nosotros aquí con un territorio bastante limitado en su extensión, cada vez que a este señor de Marruecos se le ha antojado nos abre el grifo de la inmigración y el problema lo tiene España pero lo tenemos nosotros aquí y somos de los que sufrimos las consecuencias de los chantajes de este individuo. Es que no puede ser. Cuando se genera el problema en la inmigración los municipios afectados con gobierno socialista el gobierno autonómico con gobierno socialista pues no responde. Mira para otro lado solo saltan cuando hay un alcalde que pone el grito en el cielo y entonces hacen un acto de teatro porque la reacción si ustedes recuerdan cuando hubo ese trasvase de inmigrante o ese avalante de inmigrante en el centro de Melilla inmediatamente se reforzó con fuerzas de seguridad el ejército toda la historia una respuesta inmediata aquí se estuvo pidiendo a grito que una situación humanitaria porque son personas las que llegan aquí una situación humanitaria de hacinamiento en un muelle no se resolvía porque el gobierno no quería tomar decisiones o la delegación del gobierno no quería tomar decisiones y ninguno de los políticos aquí puso el grito en el cielo ¿por qué? porque era del mismo color político a nivel nacional y si te protesto pues no cuenta conmigo para la siguiente entonces estamos en esa dinámica de que siempre se ningunea Canarias antes planteamos en decisiones importantes como no se cuenta con Canarias para el tema de abrir un decreto para la posibilidad de autorizar plantas de gas no se tiene en cuenta las circunstancias y los acuerdos se le abre el grifo a este tema el parlamento fue duro y exigió vamos a ver si la dureza que también se plantea con Marruecos es así porque vamos a ver si la respuesta o la realidad de este gobierno de responder a esa decisión de su presidente pues se hace oír entonces pues entendemos que son situaciones que perjudican a nuestro archipiélago yo lo que veo es que hay varios factores a tener en cuenta aquí una es la debilidad internacional que está teniendo España creo que somos víctimas de lo políticamente correcto un poco siguiendo lo que decías tú Paco porque realmente España no está tomando un rumbo determinado nadie sabe exactamente a donde vamos en Sudamérica con nuestros países vecinos también me interesaba escuchar lo que decía Nueva Canarias porque realmente tienen una papa caliente ahí con socios socialistas en muchas administraciones porque sé que son especialmente sensibles con el tema saharaui tenemos un presidente que antes era digamos muy sensible con el tema de la libertad para el pueblo saharaui y muy anti yanqui digamoslo así y ahora mismo está sujeto pues a las tensiones de los Estados Unidos con su socio prioritario Marruecos en África que es Marruecos es decir no sé hasta qué punto estamos cediendo a presiones de Estados Unidos sobre España y tenemos que decidir si somos un país que cedemos a la extorsión de forma fácil o somos un país que nos mantenemos frente a situaciones exteriores no nos estamos apoyando suficientemente en lo que es Europa Europa es un espacio que nos guste más o menos somos europeos yo me considero europeísta y somos un espacio de libertades y garantías cuando acudimos a la ONU no deberíamos de ir solos que es decir tenemos un engranaje burocrático político social detrás que nos avala que nos apoya es decir y estamos yendo solos solos de la mano antes éramos un poco el nexo entre Sudamérica y Europa y nos hemos convertido casi en enemigos de Sudamérica y estamos inclinándonos otra vez a aquello de la política pro Estados Unidos que tanto se criticó en el momento de Aznar que también participó en una guerra y casi lo queman en la vera es decir estos vaivenes no le viene bien a nadie no le viene bien a nadie necesitamos seguridad para saber dónde estamos cómo actuamos y que nuestros vecinos nuestros contrincantes nuestros apoyos sepan exactamente cómo vamos a reaccionar ahora mismo somos una incógnita en la que nos están poniendo siempre frente a situaciones límites porque no saben exactamente qué reacción esperar y en lo del gaseoducto ya se apresuró Italia para hacerse socio preferente de Argelia para hacer precisamente los canalizadores del gas hacia Europa es decir cuando tú dejas un espacio de mercado libre siempre lo va a ocupar alguien y somos bastante necios pensando que íbamos a mantener un precio y unas condiciones de mercado mientras estábamos interviniendo en un conflicto que actualmente solo es peligro para Canarias estoy contigo Sergio hay una cuestión que está clara no se puede gobernar a base de traicionar los derechos fundamentales no se puede gobernar a base de vulnerar de por así decirlo claudicar en el sentido lo que es la autodeterminación de un pueblo reconocida por la ONU pero hay otra cuestión no se puede jugar tampoco con vamos a decirlo así con la españolidad de Canarias que parece que por un momento nos vimos vendidos ante las declaraciones de Marruecos cuando bueno lo que mucha gente pensó ya se quedan con Canarias también Marruecos es que estas cuestiones no pueden esto no puede ser un motivo de pasar por alto para el presidente del gobierno de una nación y nosotros como es evidente vamos vamos a estar siempre en contra de cualquier elemento que vulnere los derechos de autodeterminación de un pueblo es que nosotros somos vamos a ver quién es Marruecos para meterse en nuestras cosas de Canarias quién es Marruecos para hacerse con nuestras aguas que en el peor de los casos ni siquiera serían de Marruecos serían Saharaui es que parece que son cuestiones de andar por casa y lo permitimos hoy hemos hecho una pregunta en el Congreso de dónde se saca el gobierno que la toma de decisión de su presidente no vulnera la legalidad internacional todavía estamos esperando la respuesta el ministro dijo algunas cosas que más o menos para salvar los muebles no se convence ni él mismo es que no se convence ni él mismo hombre han conseguido consenso por una vez la verdad consenso en contra pero bueno consenso porque no ha oído a nadie que esté de acuerdo pero nos hablábamos antes y José Luis voy a ser un poquito abogado del diablo o sea tú estás diciendo que no se puede jugar dentro de la traición política Nueva Canaria de la traición política en ese toma de decisiones Nueva Canaria está gobernando en el Cabildo con el PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas con el PSOE en el Gobierno Autónomo con el PSOE ustedes van a permitir agallando la cabeza ser traicionados políticamente en esas decisiones nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de traición ya nuestro presidente lo ha manifestado en varias ocasiones lo ha hecho también nuestro presidente por parte del Gobierno de Canarias lo ha hecho nuestro consejero de Solidaridad Carmelo Ramírez no vamos a aceptar ningún tipo de traición es verdad que no nos vamos a meter en las cuestiones sabemos que el presidente del Gobierno de Canarias ahora mismo tiene sus limitaciones para poder expresarse al fin y al cabo su homólogo está en el Gobierno de la Nación evidentemente no vamos a ser nosotros los que entremos en cómo deben resolverse las cuestiones dentro de los partidos que sean nosotros bastante entre ellos bastante tenemos nosotros con las cosas nuestras como lo que dice pero si es verdad que no vamos a ceder ni un solo punto en aquellas cuestiones que hemos defendido siempre y la autodeterminación de los pueblos ha sido una de ellas la causa saharaui no es nueva para nosotros pero prácticamente la decisión está tomada por el Gobierno estás aceptando las decisiones de Marruecos estás aceptando el plan de autonomía con esas concesiones que propone Marruecos es una carta pública a través de los marroquí que han sido bastante inteligentes en airear el tema para crear esta situación en contra de las directrices del Consejo de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU como tú bien decías antes en el tema de decisiones internacionales y desde el punto de vista la decisión está tomada desde el punto de vista público la decisión está tomada sin consenso en el Parlamento como decía el compañero recibo palos por todos lados y la extradición aquellas propuestas políticas que defendían lo contrario y que están gobernando han sido traicionados porque un tema de política el Cabildo nada más se ha gastado millones en apoyar al pueblo saharaui en gofio nada más te puedo decir la labor que se ha hecho del Cabildo en apoyo al pueblo saharaui al frente polisario y de repente se siente traicionado ¿qué van a hacer? agachar la cabeza y seguir gobernando o tomar decisiones importantes porque a veces en política las decisiones importantes son las que dignifican a los políticos y si podemos hacer ruido para intentar justificar o criticar la situación pero no tomar decisiones importantes al final pues parece ser o pudiera ser que tampoco nos importa tanto el pueblo saharaui entonces eso es una reflexión que yo hago en voz alta sobre el tema porque entiendo que Guacaner se ha caracterizado siempre por un apoyo 100% al pueblo saharaui hay un consejero de solaridad que es muy implicado y de repente todo eso queda en agua de borraja porque el propio pueblo saharaui se siente traicionado por el gobierno español otra vez el administrador de todo ese proceso traiciona por segunda vez al pueblo saharaui y esas decisiones en contra de las resoluciones internacionales pues dejan en un lugar aquellas opciones políticas de estar condenando con aquellas que lo están traicionando en una toma de decisiones y de posicionamiento acorde a su propuesta se van a tomar decisiones o en política muchas veces hay que hacer digamos algunos movimientos de ruido para que ya luego se diluya bueno lo dejo ahí nosotros desde Nueva Canaria si alguien tiene que hacer un ejercicio de dignificar sus decisiones no es precisamente Nueva Canaria nosotros no pero en el sentido de la causa que nosotros hemos defendido no lo hemos hecho por el hecho de que nos caigan mejor o peor los saharaui lo hemos hecho siempre por una cuestión de que comprendemos que el derecho de todo individuo es desarrollarse el derecho de todo pueblo es decidir su futuro eso no es lo que estoy diciendo que estoy planteando como decisión si es cierto que hay veces que tiene uno que traerse las cosas pero eso no significa que uno deje de luchar por lo que uno cree es verdad una cuestión que si alguien tiene que tomar la decisión en el sentido de ver si dignifica o no dignifica su postura sus decisiones es quien aplica quien aplica quien toma decisiones en este caso del Partido Socialista tienen un yo creo que un serio compromiso interno desde Canarias el Partido Socialista con su presidente a nivel nacional nosotros no vamos a dejar de defender la idea de hecho vamos a la manifestación de todo lo que nosotros consideramos que vulnera los derechos y en aquello que creemos participamos en esa manifestación con mucho pero posiblemente pondrán al PSOE en un brete por esa decisión tomada en contra del postulado que ustedes han defendido me parece perfecto y en esa línea estamos entendiendo se puede poner al PSOE en un brete entendiendo se puede yéndose en el grupo de gobierno hay una cuestión que por ejemplo nosotros privados de gobernar y no es poder apoyar puntos desde la oposición sin estar con un equipo al que ha traicionado un postulado importante de Nueva Canarias entiendo yo porque si no no es no leíble ¿sabe lo que pasa? que ya la política la gente está cansada de falsas propuestas faltas creencias falsas defensas que cuando llega a la hora la verdad y si tiene que poner sobre la mesa esa realidad de defensa no se hace entonces volvemos otra vez a ese descrédito pues mire mire lo que le ha hecho pero sigue gobernando junta al final ellos se ponen de acuerdo hacemos una significación de yo estoy en contra tú tal no sé qué no sé cuánto no creíamos que lo hiciera y a los dos días amigos como siempre pasa el ruido y al final ¿qué pasa? que la población cree cada vez menos en los políticos y en las propuestas y en los ideales digamos de todos los proyectos políticos porque al final como ellos se ponen de acuerdo entre ellos levantan la voz un día otro no y al final no pasa nada y yo creo que estamos que a la política actual se le ha cargado un término que se llama el argumentario es decir si le preguntas individualmente al PSOE digamos detrás de Pambalinas lo que piensa sobre el asunto en Sáhara seguramente estará apoyando todo es evidente es decir tenemos a un señor en la cúspide de una pirámide de política que acompañado de ciertos asesores no sabemos exactamente de quién antes conocíamos el nombre del señor Redondo ya no está por lo tanto no podemos saber quién está asesorando a ese señor toma una decisión y lo comunica un señor de otro país es decir tampoco ha sido consensuado con las mismas personas que conforman su propia organización es decir estamos en el seguidismo político de aquella de que vale todo eso es lo que está la gente harta es decir yo cuando hablo con alguien en función de mi posición política no me puedo pronunciar como Sisto García tengo que ponerme un color político evidentemente el no ser así se ha cargado mi partido de forma clara todo el mundo sabe que los liberales somos un poco más anárquicos pero sí que me gustaría saber lo que piensa la gente del PSOE con respecto a este tema en el ámbito privado no en el ámbito público pues es lo que me van a decir me van a soltar una serie de argumentarios que no van a valer para nada y que avalan lo que está claro que es una extorsión al pueblo español y le podemos llamar y disfrazar como queramos es una extorsión y lo que decía el compañero José Luis que si esto no lo hacen porque son amigos de los saharaui si no lo hacen por garantizar derechos humanos derechos de los territorios y demás esto implica que el PSOE está en contra de los derechos humanos pero sin embargo en su argumentario no figura eso es decir ellos están siempre a favor de esas cosas que traicionan a través de un real decreto cuando le da la gana y esto no debe de ser entiendo que animal y municipal tienen otro tipo de problemas que a lo mejor no están afectados por la política nacional pero creo que deberían de ser más firmes en cuanto a la defensa de un pilar que siempre ha defendido a Nueva Canarias de forma muy firme yo los conozco desde siempre con el tema de Sahara al cual ya lo puedo decir y yo lo apoyo firmemente es decir el derecho a autodeterminación creo que es un proceso de descolonización muy mal llevado por parte de España o no llevado de hecho no ha habido una huida y que hemos huido de nuestra responsabilidad como parece ser que ya viene siendo costumbre una cuestión que si es verdad vamos a ver el hecho de que nosotros no estemos de acuerdo siempre hemos defendido esta causa decíamos por una cuestión de reconocerlo que es legítimamente de alguien en este caso de un pueblo es verdad que nosotros el pacto que podemos cerrar en el gobierno de Canarias el pacto que cerramos en el Cabildo se tiene que señir a las competencias que podemos desarrollar desde estas administraciones y que eso no sea incumplido pero tendríamos un motivo nosotros ahora mismo para decir nos apartamos del grupo de gobierno en el parlamento en el gobierno de Canarias o en el Cabildo porque por ahora no ha habido ningún motivo de incumplimiento para justificar una salida una ruptura que eso quiere decir que estamos de acuerdo con un planteamiento como es el de Pedro Sánchez el del Partido Socialista en este caso que él representa a pesar de que decimos que a lo mejor no todos los del Partido Socialista piensan lo mismo que estamos de acuerdo con esto pues no estamos de acuerdo con esto lo hemos manifestado a través del diputado el único que tenemos en el Congreso que es Pedro Quevedo lo hemos manifestado cada vez que ha habido alguna cosa que nos ha vulnerado derechos no solamente con esto nosotros a ver si vamos a la intrahistoria de los últimos años en que Pedro Quevedo ha sido nuestro diputado en el Parlamento nosotros le apoyamos presupuesto al Partido Popular porque entendimos que eran mejores para Canarias de hecho históricamente fueron los más generosos con Canarias pero sin embargo si apoyamos una investidura de Pedro Sánchez es decir nosotros nunca hemos ocultado nuestra línea nuestra línea es una línea de progreso una línea nacionalista de corte progresista nunca la hemos ocultado con mayor acierto con menor acierto en algunas cosas y las cuestiones que defendemos las defendemos y las hemos defendido siempre ahí está la historia nuestra otra cuestión es que por el simple hecho de haberla apoyado para que sea presidente no le afeemos un tema que es de legalidad internacional como es este caso y que es una cuestión no es si se lo van a afear sino hasta donde se lo van a afear que la cuestión es distinta se lo afeemos en el máximo posible pero lo que no podemos poner en entre ellos y esto si entiendo que es una cuestión que la comprenderá la mayor parte de la gente es poner en entre ellos un pacto que ha sido beneficioso para Canarias cuyos datos están publicados están ahí ponerlo en entre ellos por una cuestión que ahora mismo no es competencia del gobierno Canarias resolverla que vamos a reivindicarla allá donde podamos por supuesto pero es como tú decías los problemas que tenemos en un municipio nosotros no podemos romper un gobierno en un municipio por una cuestión de este tipo hemos pactado para solucernos los problemas de un municipio en función de las competencias que tiene la administración local lo mismo en la administración insular lo mismo en la administración autonómica ojalá tuviéramos nosotros competencias para regularizar la política es el arte de cambiar cosas tú para cambiar cosas tienes que hacer presión por supuesto pero el cambiar no significa romper otras que ya están encausadas porque para poder construir para poder transformar llegamos a pactos anteriores hombre pero lo del pacto del diputado Pedro Quevedo ponerlo cuando se apoyó los presupuestos de Rajoy estando en el gobierno y apoyar al gobierno de Sánchez cuando eso es hacer trampa en el solitario eso siempre es jugar al caballero ganador mientras el gobierno del partido popular es que gobernaba este país con negocio y cuando sé que mi voto mi voto no era prescindible el voto de Pedro Quevedo para que tuviera la moción de censura a Rajoy ya estaba ya más que con locura más que fundamental vender los intereses de Canarias eso si es una trampa venderlo porque yo estoy aquí y allá gobierna el mismo color que tengo yo aquí eso es traicionar y eso es vender los intereses eso si es inasumible pero el hecho de negociar los mejores presupuestos posibles para traernos las perras para acá perdón después seguir apoyando la idea en la que nosotros siempre nos hemos fundado de procurar pero un segundo un segundo actualmente hay un déficit por sentencia del gobierno de España con Canarias por sentencia judicial que es el plan de carretera y están manteniendo a un gobierno de España y a un presidente del gobierno de Canarias que no se está partiendo la cara para que el gobierno de España cumpla con el plan de carretera con Canarias con sentencia judicial pero si es más fácil todavía cuando se da el apoyo a Pedro Sánchez y obtenemos las bonificaciones para aéreas de billetes aéreos y desde el momento que se toma el gobierno lo primero que hace la ministra es empezar a cuestionar esa decisión entonces pues vamos a ver ya hay que plantearse si ese partido que yo estoy apoyando está respetándome ese ejemplo porque ya aquí la se retomaron de mucha lucha de mucha pelea y se volvió a retomar pero cuestionó enormemente la toma de eso no solo lo cuestionó sino que se puso en la mesa que eso no era el reconocimiento de un derecho sino que era una subvención esto no es una subvención es un derecho a la movilidad que usted ir de un sitio a otro coge un coche yo tengo que coger un avión que usted pone la mercancía de un sitio a otro coge un camión yo tengo que coger un barco esto no es una cuestión de una subvención es un derecho esto es el señor Sánchez y el trato que ha tenido el gobierno de España con Canarias en su momento estuvimos enfrente de Ávalos cuando intentó no aplicar ese derecho reconocido y como continuamente incumplimientos económicos con nosotros o el posible incumplimiento del ref con el ministro del interior cuando se quita partida de carreteras para Canarias y se invierte en Cataluña y se invierte en Cataluña exactamente es que no es un convenio carreteras ninguneo para Canarias y continuo ninguneo teniendo un diputado si no tuviéramos ningún diputado un placer señor José Luis un placer gracias a los tres por estar con nosotros y tenemos y se nos abre otro debate pero bien el tiempo en televisión es el que y esto da bien que se vuelva a retomar nuevamente este debate gracias a los tres por estar con nosotros y gracias a ustedes por estar en una última compartiendo este tiempo de Canal 4 TV este tiempo de más que política el debate ahora le dejamos por supuesto con la mejor compañía la programación de esta casa gracias por estar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!